Vamos a soltarlo épicamente Ah, ¿este no será un pichocito de este? No Ah, ok, sí, lo voy a soltar Enseñame, éste es lo mismo... No, 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 es esto Bien, ¿esto es lo mismo? Ah, bien, no... ¿Que está listo? No, 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 no No, 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 no... No, 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 no No, 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 no se ha hecho directamente